Para el Ministerio de Defensa, el Museo Casa de los Tratados y el Chirasnet, constituye un verdadero honor impulsar eventos que contribuyan a realizar la cultura y a fomentar el turismo de este hermoso cantón. Girón en el ente nace de la necesidad, la búsqueda y el deseo de capturar el instante a través de una fotografía, de retratar todo aquello que pueda representar un mundo a los ojos de quien está detrás del ente, de ser un testimonio que a través del tiempo se pueda reinterpretar. La cámara fotográfica es el alma de la conciencia que recobra vida cuando alguien la toma y la manipula. Como decía Julio Cortázar, existen historias que se escriben mejor con una fotografía. Hemos clic en el mercado de los Jardones reconsiderados en la California y�uenta que ocupan estos tiros, como esas diamantres se dirige los pintores y el !! Desatoria de los contamos todos los mismos que se Re図an al cielo, Marine Cruz, e Mirac... F worshipos de Continuidad. Gracias. 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 Gracias.